Todo mi ser es su santo nombre. Dice bendice, usted habla, usted le bendice. Por ejemplo, nuestro ministerio, nosotros no damos para ser vencido. Nosotros damos porque ya somos vencidos. Usted bendice cuando salga del profundo de su alma y de su corazón, lo que Dios ya hizo por usted. Entonces, usted bendice, usted lo alaba, usted lo exalta. Aquí la palabra en realidad es bienaventurado. Es más que feliz, más que gozoso, más que alegre. Es el último estado del hombre y la mujer maduro que conoce a Dios y lo hace conocer. Bendice, alma mía, o sea, alma, todo y todo a Jehová y todo mi ser. Bendiga su santo nombre. Ser, cuerpo, alma y espíritu. Miren las prioridades que son Dios. En inglés, la traducción del NIV, New International Version, está espíritu, alma y cuerpo. Primero es el Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo están en último. La gente gasta aquí en Las Vegas millones de dólares para embellecerse, estar más bello, millones de dólares para jugar, millones de dólares para invertir el dinero en algo que no es eterno, que se va a perder, que se va a terminar, que se va a acabar. Entonces, usted tiene que invertir tu vida, tu ser, en las cosas que edifican, las cosas que hacen provecho, las cosas que van a perdurar, porque solo dos cosas van a quedar en ese mundo. Solo dos, de todo lo que usted ve y todo lo que usted conoce. Solo Dios y su iglesia son eternos. Todo lo demás va a terminar. Todos los enemigos del Señor serán talados. Todas las acciones se van a terminar. Todos los países, todos los gobiernos, todo se va a acabar. Solo Dios y su iglesia, que Él reinará y nosotros con Él para siempre, hermanos, en Nueva Jerusalén. Entonces, bendice mi alma al Señor y bendiga a todos mis seres, su santo nombre. Bendice alma mía que vaya en los viles de ninguno de sus beneficios. Es interesante. Interesante que David solo dice alma, alma, alma. Porque es el alma donde están tus deseos, tus pensamientos, donde están tus centros, lo que usted piensa, lo que usted decide. Tu alma, que es lo más importante. Por eso Jesús dijo, los dos, bueno, a mí es lo más importante. Amarás a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero David solo se refiere a alma. Bendice alma mía que vaya y no olvides ninguno. O sea, porque fueron muchos. Como acaba el pastor Merchor decir. Las grandes cosas que Dios hizo con él. Las grandes cosas de donde Dios lo sacó. No olvides ninguno de sus beneficios. Porque son muchos lo que Dios nos ha hecho. Nosotros podemos contar. Por eso Dios decía a Moisés en el torneo 8. Te acordarás de dónde has salido. Te probé con el hambre. Te llevé por el desierto. Te hice pasar sed y hambre. Para saber y conocer lo que había en tu corazón. Porque el ser humano es muy olvidadizo, hermano. Dios te bendice un poquito. Predicador, yo te lo he bendecido. Ya ando en un guardaespaldas. ¿Qué va a saber un miserable de un predicador, hermano? ¿Sabe él algún código nuclear? ¿Sabe él algún secreto nuclear? Eso se llama orgullo. Se llama prepotencia. A mí me dispararon en el año 2006 a 10 pies de distancia. El bala no me la llevó a bala. Un satanista disparó a la bala. No me llevó a mí. El diablo me ha intentado matar alrededor del mundo. Si yo hubiera tenido un montón de respaldas, la bala hubiera pasado exactamente donde ellos no estuvieron. Y me hubiera dado. No olvides ninguno de sus beneficios. Dios le dijo. No te lo voy a quitar lo que tienes. Para que nunca te olvides de donde yo te he sacado. Pablo no había orado tres veces para que se me lo quitaron a lo que tenía. El que se olvida de donde viene, no sabe para donde va. Predicadores orgullosos e hiperpotentes que tenemos hoy. Y pastores y evangelistas. Que hoy ya está lleno sin hablar de los cantantes. Que no se pueden ni hablar con ellos. No son todos, pero la mayoría. Porque es el síndrome de Lucifer que la iglesia está viviendo hoy en día. Un síndrome de competencia. Un síndrome del ego. Del yo. Como en la canción que cantábamos en Brasil cuando yo era niño. Yo, yo mismo y mí mismo. Yo me amo. Yo me adoro. Yo no consigo vivir sin mí. Yo me amo. Yo me adoro. Yo no consigo vivir sin mí. Pero aquí David dice lo contrario. Él no se olvida de ninguno de sus beneficios. Se llama humildad. Por más alto que Dios te lleve. Más bajo usted camine. Por más alto que Dios te lleve. Por más libros que usted escriba. Por más gente del gobierno que usted conoce. Y nosotros hemos estado como presidentes. Y primer ministro. Y gente del senado. Y el congreso. ¿Y qué? Todos son humanos. Todos van a morir y podrían. De la misma manera como cualquiera. El único grande que está aquí es Jehová. Que es digno de la suprema alabanza. Grande Jehová. Y digno de la suprema alabanza. Es él quien perdona todas tus iniquidades. No dice perdón. Tu iniquidad. En el singular. Dice iniquidades. En el plural. Porque también son muchas. Muchos pecados. Es él que sana tus dolencias. No solamente las dolencias físicas de tu cuerpo. Pero dolencias en el alma. Las heridas psicológicas. Tal vez que tu corazón está herido. De lo que alguien te hizo. O alguien te dijo. O un daño que alguien te ha hecho. O de tu niñez. O de experiencia que usted ha hecho. Él te sana. Todas. Fíjense bien que no digan. Él sana tu dolencia. Dice todas. Plural. Porque son muchas. Son físicas. Espirituales. Y emocionales. Él sana todas tus dolencias. Él es el que resgata del hoyo tu vida. O sea. Te aliva de la muerte. Y él te corona de favores y misericordias. Aquí habla del perdón. Perdonar a los demás. Como él ha tenido misericordia y favor contigo. Tú debes tener con los demás. El que saca de bien tu boca. Habla de la provisión de Dios sobre tu vida. De modo que te rejuvenezcas. Tanto físicamente como espiritualmente. Él nos hace nuevos. Te rejuvenezcas. Como él. Águila. Y cuando usted cumple todos esos versículos. Usted va entonces a leer versículos 1 y 2. Bendiga a la mía. Bendiga a su ser. Todo. Todo lo bendiga. Su santo nombre. Bendice a la mía. Y no se olvide ninguno de sus beneficios. Vamos a hablar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad. Señor en esta noche. Gracias por lo que tú vas a hacer hoy. A ser mañana. Y a ser el domingo. Gracias por esos 20 años. Señor Víctor de la iglesia. Hermano Pastor. Gracias por los pastores. Pastor Melchó. La pastora Laura Susana. Sus hijos. La mes directiva de esta iglesia. Nuestros hermanos. Y pastores de la ciudad. Te pedimos que tú cubras Señor. Esta iglesia. Y las iglesias. Que están en las reglas. Con tu poderosa sangre. Libra a los señores de todo atentado. Toda obra del diablo. Por tu sangre. Por tu nombre. Toda obra de hechicería. Toda obra de brujería. De santería. Toda obra de magia negra. Magia blanca. Ocultismo. Vudú. Satanismo. Está atado. En el nombre del Señor Jesucristo. Y solamente la palabra de Dios. Es perdicada en esta noche. Por tu poder y por tu autoridad. Y proclamamos la victoria de Cristo. La victoria del nombre de Cristo. Y la victoria de la palabra de Cristo. En esta noche. Para tu honra y para tu gloria. Denle un aplauso al Señor Jesucristo hermano. Podría sentar hermanos. Por favor. Cuando Dios creó el mundo. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Él creó el universo. Y Él creó todas las cosas. Y cuando Él creó el universo. Y todas las cosas. Él idealizó usted. E hizo un plan. En que Él te usaría para su honra y para su gloria. Usted tiene valor. Usted es importante. En primer lugar. Dice bien claro. Que Dios trata aquí. Con el problema del pecado. Dice. Es Él que perdona. Todas tus iniquidades. O sea. Para Dios crear el cielo. La tierra. Y crearte a ti y a mí. A Él no costó nada. Pero para Él redimirnos de nuestros pecados. Le costó la vida de su Hijo en la cruz. Entonces. Hasta que usted entienda. Que el pecado es algo horroroso. Terrible. Maléfico. Diabólico. Que duele el corazón de Dios. Para Él crear todas las cosas. Él habló. Cuando creó el universo. La palabra en hebreo. Para. Él creó y sopló. Cuando Él le hizo el hombre. Él sopló en sus narices. La palabra es neflesh. Donde hay la palabra flesh. En inglés. Que es car. Y Él hizo el hombre. Muñeco de barro. Y Él sopló. Y el hombre se hizo muñeco. Es lo que tú y yo somos. Un muñeco de barro. Cuando se muere la persona. Y Él quita el espíritu. Se va al espíritu de vida. Y en el segundo día. La persona empieza a descomponerse. Somos muñecos de barro. Nada más y nada menos. No interesa cuán grande sea alguien. Cuán rico. Cuán poderoso. Partido sea demócrata. Sea republicano. No importa si es la presidencia. No importa. Ninguna nación. Ni reina. Ni príncipe. Ni el presidente municipal. En México. Nosotros tenemos un principio y un fin. Dios no tiene ni principio. Y ni fin. Entonces. Cuando Él murió en la cruz por ti. Dios dio su mejor. Agustín dice. Que Él no tenía nada más que dar. A no ser su mejor. Dios dio su mejor. O sea. Él dio Él mismo. Él dio a sí mismo. Él dio a Cristo. Por usted. Cuando usted vio. Vio la cruz de Cristo. La del medio. Es usted. Y soy yo. Nosotros crucificamos a Jesús. Entonces. Nosotros. Es que deberíamos estar en esa cruz. Dios dio lo mejor. Como el hijo sufrió físicamente. El padre sufrió emocionalmente. No solamente. Porque el padre miró. El hijo sufriendo. En la cruz del calvario. Eso es teológicamente profundo. Y está en el libro de la cruz. Entonces. Ponga esa palabra en su corazón. Dios trata con el problema del pecado. Es lo primero que dice David. Él perdona. Todas tus iniquidades. Una cosa es pecar en ignorancia. Que Él perdona. Otra cosa es. Practicar el pecado. Primero Juan dice. El apóstol Juan. Que el que practica el pecado. No conoce a Dios. El que practica. El que sabe que no debe hacer. Y lo hace. O sea. Después Juan dice. El que dice que no tiene pecado. Se engana a sí mismo. No dice la verdad. Porque todos pecamos. En palabras. En pensamientos. En actitudes. Entonces. Usted tiene que saber. Usted tiene que conocer. Las áreas de su vida. Que usted no consigue vencer. Y traerlas en su acción. En el nombre del Señor Jesucristo. Y traer todo pensamiento cautivo. En el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede vencer. Por la sangre del Señor Jesucristo. Y por el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede salir de aquí. Victorioso. Segundo. Dice David. Es el que resgata del hoyo. Tu vida. El que resgata del hoyo. Tu vida. O sea. El te libera de la muerte. Porque si no es el liberarte de la muerte. Tú y yo no estaríamos aquí. El Chico María disparó a diez pies de distancia. Diez pies de distancia. No es nada. El domingo por la noche. Te lo voy a contar. Solo para dejar de picado. Para que venga mañana. Mejor es mañana. Mejor es el domingo. I don't know. Pero el hombre fue para matarme. Su madre le invitó para que él recibiera a Jesús. Y estaba en noventa y cinco grados de calor aquel día en Washington State. Aquí arriba. Y él fue con un hood. Con un jacket. Con un hood. Porque él llevaba el arma escondida. Fue para matarme. Usted tiene que saber que si Dios no te guarda a ti y a mí. No hay guardaespaldas que nos pueda ayudar. Es la sangre del Señor Jesucristo. Como guardó el pastor Melchó. That's it. El otro día, damos y yo, fuimos a... Que fue a Green Appet, Michigan. El diablo quiso derrumbar el avión. Y un motor del avión se quemó. Fíjese usted. Pero se quemó antes de salir. Antes de despegar. Cuando fuimos a Colombia, el diablo quiso derrumbar el avión. Y una mujer de Dios que está en Australia, yo le dije, orara por nosotros. Y sentarla en el aeropuerto de nosotros, en Atlanta. Dama recibe un texto. En el WhatsApp. Que la pastora estaba orando. Y el señor nos dijo, ore por el trayecto donde ustedes tienen que pasar. En el medio... De entre dos demonios. Yo le dije a ella. Y yo le dije, saque una foto en el mapa del Google. Bus de la trayectoria entre Atlanta y Bogotá. Ella dijo, no entiendo de solo, saque la foto. Con esa cola foto ella vio dos personajes. Uno derecha y otra izquierda. Que el diablo quería derrumbar el avión. Entonces, el piloto tomó el micrófono y dijo, no podemos salir. Porque hay un problema en los frenos. Se dirá, aviones no paran en el aire. No, no paran en el aire. El problema es cuando él baja. Y cuando él baja, la velocidad que él baja. Si él no tiene frenos. Va a chocar contra algo. Va a explotar. Entonces, el diablo ya hizo y deshice que usted no tiene idea. En India. En el primer día de la cruzada, quiso derrumbar la plataforma. Incitar a 70 mil gente para venir y pasar arriba de nosotros. Imagina 70 mil gente pasando arriba de ti. No te sobra ni el apellido. Y en el primer día empezó a llover. Y vinieron más de mil hindúes con piedras ponteagudas en sus bolsillos para no se apedrear. Ellos querían derrumbar la plataforma. No hicieron. Alrededor del mundo, usted no tiene idea lo que el diablo ha querido hacer. Pero estamos aquí vivos para su honra y para su gloria. Para anunciar cuán grande es él. Cuán grande es él. Es él que te ha guardado. Es él que te ha protegido. Es él que te ha bendecido. Es él que ha guardado el pastor Melchor. Es él que te ha, my friend, te ha hecho todo para que usted esté aquí. Tercero, dice, es él que sana toda tu enfermedad. Dice, todas, o sea, son muchas tus dolencias. En 2014 mi pierna se enfermó. Mi pierna del lado izquierdo. El diablo vino a mí y dijo, te voy a matar. Oh, seguro. Pero chihuahuense, ladra, ladra, pero no duerme. No muerde. Te voy a matar. Entonces se llama Merar, merargia para estética. La tecnología científica. Y cuando tus nervios, tu espalda, le tratando de pegar el banco del avión, se inflamaron. Imagina, 5 millones de millas son 274 veces la vuelta alrededor del mundo. En línea recta. He dado 20, literalmente. Pero 5 millones de millas son 274 veces alrededor del mundo. La luna está a 140 mil millas de aquí. 235 mil kilómetros. Yo ya fui a la luna de distancia. Más de un millón y miles de veces. Para que usted tenga idea de cuánto hemos trabajado por el Señor. Entonces los nervios de mi espalda se inflamaron. Y un día, sencillamente, yo no tuve fuerza en mis piernas para levantar de la cama. Y dame una persona que estaba jugando. Pasó en el choque. Yo dije, no puedo moverlo. Yo había un susto terrible. Dame, lo dije. Dijo, dame. Ah, Josué, los muchachos están ahí. Vamos a llorar. Yo digo, de verdad, no puedo salir de la cama. No doy fuerza. Me llevaron de emergencia al hospital. Lo primero que el diablo hace es ponerte temor. Porque su especialidad es poner miedo. Poner temor. Porque él sabe que el miedo paraliza. Tona a la persona inactiva. ¿Por qué un perro sale corriendo atrás de una persona? Porque la persona tiene miedo. Y la persona suelta. Él huele la adrenalina. Y él sabe que usted tiene miedo. Entonces, lo primero que dijeron los médicos es. Vamos a hacer una sed de salud. Pero creemos que es un cáncer en su lado izquierdo del cerebro. Ah, chamoco. Quisieras tú. Entonces, Damaris quedó conmigo esta noche en el cuarto del hospital. Como yo conozco a la cubana. Vamos a hacer 30 años de casa. Yo sabía que no estaba durmiendo. Yo sabía que estaba orando. Entonces, ella se levantó. Y se paró a mi lado. Empezó a llorar. Dijo, suelto, no puedes morir. Y yo dije, pero ¿quién te dijo que voy a morir? Cubana, ¿qué pasó? ¿Tú vas a tener el irión para rato aquí todavía? Toma el pomo del aceite. Que trajimos a Israel. Fue 2014, 2013 fuimos. Yo ya veía a Damaris y Catherine y Junior para conocer. Había ido antes. Y dijo, húnjame. Y ella me hundió. Y dijo, ya verás todos los exámenes que voy a hacer mañana. No va a salir nada. Tranquilo. Entonces, la misma pastora nos llamó de Australia. Y dijo, el diablo quiere ponerte en una silla de ruedas. Paralizar al lado izquierdo de tu cuerpo. Y de tu cerebro. Y terminar con tu ministerio. Los misioneros. El Instituto Teológico en la India. Tus cruzadas. Y matarte. Entonces, yo llegué al hospital con el brazo entomido. Blaso izquierdo y la pierna entomida. Y yo fui a predicar así en Bangkok, en Tailandia. Solo Dios sabe que yo fui enfermo a predicar. Y Dios hizo sanidades tremendas en Bangkok. Y yo decía, señor. Y yo, señor. ¿Qué pasó? Y yo, qué pasó? Un precio que paguei tremendo. Joshua, mi hijo, fue conmigo. Junior. Entonces, yo hice todos los exámenes. Esos exámenes que te ponen en un tubo que se llama CT scan, cat scan, cat scan, jirafa scan, dog scan. I don't know what scan it is. Yo hice todo tipo de scan. Al final del día, se presentaron todos los médicos delante de Tailandia y de mí. Y dijeron, señor, usted no tiene absolutamente nada. Usted está bien. La noche anterior, yo tenía un dolor terrible en mi pierna. El diablo viene así, a ti ya te dice, así te quería ver. Y yo digo, tú no tienes nada que hay en ti en mí. Tú no tienes parte de mí. Tú no tienes nada de mí. Si yo vivo y vivo para el Señor, si yo muero y muero con el Señor, tú no ganas nada. Absolutamente nada de todo el daño que yo te he hecho. De todas las almas que hemos ganado alrededor del mundo y que el perdedor aquí eres tú. Pero como yo no pertenezco a ti, tú no me puedes enfermar. Porque yo te he hecho daño. Y voy a seguir haciéndote daño hasta el día que Dios diga. Let me tell you, my friend. Cuando el diablo te venga a ti y ponerte temor. Traerte una enfermedad. Y decir que usted va a morir. Repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay vida. No moriré, dijo David. Pero viviré. Y anunciaré cuán grande es Jehová. Y cuán tremendo es Dios. Que Él es, aleluya. El que destroza el poder del diablo en Las Vegas. El que te hace libre de todo pecado. El que sana tu enfermedad. El que te aliva del odio de tu vida. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. El único Dios y el verdadero Dios. Dile un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra. A Él la gloria. A Él la alabanza. ¡Yes! Usted está aquí para ganar. Usted no está aquí para perder. Cuarto lugar, Dios trata con el problema del perdón. Salmo 1, 0, 3, 4 dice que te corona de favor de misericordia. Así como Dios ha tenido. Misericordia de mí, de usted. Tenemos que tener misericordia con los demás. Y perdonar como Jesús habló bien claro la palabra. La palabra de aquel que debía diez mil talentos. Hay problemas, dolencias que son dolencias físicas. Pero hay dolencias del alma. Traumas. Cada vez ha estudiado psicología, se hace su doctorado. Chuna estudió economía. Ya se graduó en UCLA. Estudió abogacía. Ya es abogado. Ya se graduó. Hizo su bar examen. Que muchos pasan el segundo examen o tercero. Él pasó en el primero. Los dos salieron inteligentes como su madre. Yo de número solo sé los números de la Biblia. Y de los capítulos de la Biblia. Son inteligentísimos. Porque Dios les ha bendecido de una manera tremenda. Entonces Cátedra dice que hay un dolor del alma. Y todos sabemos. Un dolor psicológico. Causado a veces por daños que personas te han hecho. Te han dicho. O te han causado. Pero usted nunca debe tener falta de perdón en raíz de resentimiento. Porque el resentimiento es el veneno que usted toma. Esperando que alguien más muera. Eso no insiste. O sea, el pastor Malchor acaba de decir. Tenía resentimiento con Dios. Dios quería salvarlo. Y él tenía resentimiento con el que quería hacerle bien. Entonces hay que perdonar. Hay que borrón y cuenta nueva. Una vez un pastor. Me hizo mucho daño. Me cerró puertas. Me hizo mucho daño. Habló mentiras. Y luego los satanistas entran en YouTube y dicen cosas terribles. Y siempre hemos perdonado. Y hemos liberado perdón. Y hemos orado y ayunado para que ellos se conviertan y se salven. Nunca debe penetrar en tu corazón. Nunca una raíz de amargura. Y falta de perdón. Entonces el pastor me cerró puertas. Inventó mentiras. Habló con los pastores. Le dice cumplió. Me quiso destruir. ¿Sabe lo que yo le hice? El día de su cumpleaños. Le llamé. Y cuando contestó el teléfono yo le dije. Yo le decía. Usted lo mejor es su cumpleaños. Yo le decía. Que usted le dé vida. Que Dios le bendiga su vida, su ministerio, su familia, su esposa, su hijo. Quedó mudo. No podía hablar. Usted da con el otro lado lo que Jesús dijo. Con el otro lado de la moneda. Desafortunadamente este hombre de tanto daño. Que me dicen solamente a mí y a otros. Ya murió. Ya no está más. Porque lo que usted siembra, usted cosecha. Corrie Ten Moon. Esa gran mujer de Dios que estuvo en el campo de concentración. Con su hermana. Usted debe leer su libro de Corrie Ten Moon. Ella predicando en la iglesia en Alemania. Ella vio cuando el carrasco nazi mató a su hermana en la cárcel. Y ella predicando sobre el amor de Dios en Alemania. Cuando entró alguien en la iglesia. Y ella reconoció que era el asesino de su hermana. Era el carrasco que había matado a su hermana. Y Dios le dijo. Tú tienes que perdonarlo. Ella viró el rostro y dijo. Yo no puedo. Y Dios le dijo. Si tú no puedes perdonarlo. Yo no puedo perdonarte a ti. Y el hombre vino y se arrodilló. Y le dio la mano. Dijo. Yo quiero recibir a Jesús. Y pedir perdón a ti. Por lo que yo hice. Soy una persona cambiada. Soy una persona distinta. Es algo extraordinario hermano. Eso parece algo injusto de parte de Dios. Que alguien que ha hecho daño a usted. Que nosotros tenemos que perdonar en cuanto el que hizo daño. My friend. No sabes si ha sido perdonado o no. Pero no es injusticia. Ese es el camino de la vida eterna. Está escrito en conocencia bien claro. Así como Cristo os perdonó. Perdonados vosotros también. Así como Él os perdonó. Perdonados vosotros también. Borró ni cuenta nueva. No cargue algo que Jesús ya llevó. Sea un trauma. Sea un problema de su alma. Tal vez usted está aquí enfermo físicamente. Él va a sanar a usted. O tal vez estás enfermo de psicólogamente emocionalmente. No interesa. Ponga delante de Dios. En las manos de Dios. Y perdone. Y usted será libre. Completamente libre para alabarlo. Libre para exaltarlo. Libre. Libre. Completamente libre. Quinto lugar. Dios trata con el problema de la necesidad. Él dice. Es el que se hace de bien tu boca. Es el que suple todas tus necesidades. Absolutamente todas tus necesidades. Quiere ser bendecido por Dios. Viva una vida recta e íntegra. Se llama administración. Se llama mayordomía. Usted cuidar de algo que no es tuyo. Los diezmos pertenece al Señor. Hay aquellos que enseñan y predican en la internet. En el YouTube contra el diezmo. Son mentes reprobadas. Pastores reprobados. Que no conocen las escrituras. No den oído. A esos mensajeros del diablo. Que están enseñando mentira. Porque Hebreos tres de ocho. Dice que Jesucristo es el mismo. Ayer. Hoy. Para siempre. O sea. Entonces la palabra no cambia. Lo que cambió. En la palabra de Dios. Es. Cuando Jesús murió en la cruz. Es un nuevo pacto. Que ahora tenemos. Como dice el libro de Hebreos. Que es mejor. Entonces la gente. Te pasó en el chorro. Quiere pasarte. Listo. Y me escriben. Dice. Hermano Leon. Yo no doy los diezmos. Porque es de la ley. Yo le escribo. Usted es un ignorante. Espiritualmente. Usted no conoce la escritura. Los diezmos no es de la ley. Los diezmos antes de la ley. Génesis catorce. Abraham dio los diezmos. A Melquisedec. En el libro de Éxido. Y Levíticos. Y Números. Dios estableció el diezmo. Y lo repitió en el Deuteronomio. No doy los diezmos. Me escriben. Porque el diezmo. Se habla del Nuevo Testamento. Le digo. Usted es un ignorante. Espiritualmente. Usted no conoce. Lo que dice la escritura. Jesús dijo en Mateo 23. 23. Hablando a los líderes religiosos. De su tiempo. De su época. Vosotros diezmáis. Del comino. De los legumbres. De los getales. Pero ignoráis lo más importante. La justicia. Y la misericordia de Dios. No deberías haber dejado de ser eso. Y tampoco haber dejado de ser lo otro. O sea. Jesús. No quitó el diezmo. En Hebreos capítulo 7. En hoy. Diez capítulos. Él habla. Ocho veces del diezmo. Que antes dábamos los diezmos. A hombres mortales. Como los sacerdotes. Pero hoy. Damos los diezmos al que vive. ¿Quién vive? Cristo. Si usted quiere ser bendecido. Usted tiene que obedecer. Lo que dice la palabra de Dios. El que roba Dios. Es un avaro. Y avaricia. Es de la tría. Y ningún ídolo. A treinta. En el reino de Dios. Si quiere ser bendecido. Y prosperado. Usted obedece. Lo que dice. Las escrituras. Porque lo que está en la escritura. Es para que tú y yo. Seamos bendecidos. Porque Dios no necesita de nada. Nosotros hemos sido bendecidos. Nuestros hijos. Han estudiado en las mejores universidades. Why my friend. Porque hemos dado a los misioneros. Hemos sido fiel. Los diezmos. Las ofrendas. Dios habla de aquí. Él es el que sacia. De bien tu boca. Sacia. O sea. Te da. Te bendice. Te da más de lo que usted necesita. Para bendecir a los demás. Como nuestro ministerio lo ha dado. Como nosotros damos. Acabamos de dar ahora. Al final del año. Ocho mil dólares. Un día solo. A los misioneros. Que estaban en India. Que necesitaban. Ahora acabamos de dar. Otros dos mil dólares. A una iglesia. Que está terminando allá. En India. Donde nuestra iglesia. Dio. Dio. Dos mil dólares. Y nosotros damos. Dimos mil y quinientos dólares. En un mes. Dimos más de doce mil dólares. Y la gente se agarra. A my friend. A dólar. Como si fuera. Cuando viene el plato de la ofrenda. Como si fuera un salvavida. Y cuando lo da. Lo llora como un hijo. Como un hijo huérfano. Un niño huérfano. Sea libre de eso hombre. Nada hemos venido. Traído. Digo. Y nada lo vamos a llevar. No hemos venido con nada. Y nada lo vamos a llevar. Todo es de él. Todo es de él. Y para él. Y por él. Para él. Y para su gloria. Para extender el reino de Dios. Sobre la tierra. Él sacia de bien tu boca. Él suple tus necesidades. Él te dio este lugar hermoso. Él es fiel. Es más que fiel. Alabado sea su nombre. A él ahorra la gloria. El honor y la sabiduría. Porque él es. Lo que la vida dice. Que él es. Alabado sea el Señor. Lleva este libro. Dad y se lo hará. Cambiar tu vida. Te va a dar una perspectiva. Totalmente diferente. Yo soy mayordomo. Cuido. De lo que no es mío. Otro día entrevistaron a un multimillonario. Que está en Colorado. Que da un millón de dólares por mes. Al Señor. Por mes. Nosotros hemos dado un millón de dólares. En cinco o seis años. Y le dijeron. A usted le duele dar un millón de dólares al mes. A Dios le dijo. A mí no. A Dios le debo doler. Porque el dinero es de él. A mí no. Como a él no le duele. Yo doy. Y cuanto más doy. Más Dios me da. Un millón cada mes. A las misiones. Cristianos maduros. Cristianos maduros. Hombres y mujeres maduros. Que saben. Que no han traído nada. Y nada lo vamos a llevar. Como un predicador. Que fue a predicar. En una iglesia. En medio de la semana. Se murió alguien en la iglesia. Y el pastor dijo. Tú vas a predicar a funeral. Del hermano. Que partió con el Señor. Y dijo el predicador. No he traído un traje negro. No he traído un traje negro. Y fue a la funeraria. A rentar un traje. Y lo rentaron. Y el predicador. Estaba haciendo sus notas. Para predicar en el funeral. Y fue a poner un papel en el bolsillo. Pero notó que no había bolsillo. Entonces el uno. Cuando fue a devolver el traje. Le dijo. El predicador. Al Señor de la funeraria. Que le había rentado el traje. Dice. Que raro el traje este. No tiene bolsillo. Al que el dueño de la funeraria. Contestó. Digo. Señor mío. Los que mueren aquí. En esa funeraria. No pueden llevar nada. Por eso no hay ningún bolsillo. En el traje. Que usted rentó. Por lo tanto. Bendiga en vida. Ve en vida. Nosotros no solamente. Sostenemos los 52 misioneros. Nosotros damos a Jufo Jesus. Los que ganan los rodillos. Para Cristo San Francisco. Damos a Fred Jordan Mission. Que da comida y ropa. A los desemparados. En Skid Row en Los Ángeles. Que el pastor Melchor sabe. De los necesitaros ahí. Damos a Life. De James Robson. Que abre pozos en África. Para dar agua potable. A los niños africanos. Nosotros damos a organizaciones grandes. Que ellos deberían dar a nosotros. Sin embargo. Nosotros damos a ellos. Para que tú veas. Que tú. Puedes impactar. El mundo. Con lo poco que Dios ha puesto. En tus manos. Tú puedes impactar. El mundo. Para el Señor. El quinto lugar. Y último lugar. Sexto lugar. Y último lugar. Dios trata con el problema. De la vejez. O del envejecimiento. Última vez que vine a las vejas. Crecí que no usaba lentes. Ahora ya sí. Ya necesitamos un plumaje nuevo. Pastor Melchor. Ya hace más de 30 años. Que me conoce. Que me lo conozco a él. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí hay dos teorías sobre el águila. Una dice que el águila se echa su ala contra la roca. Y se sangra. Para caer las plumas viejas. Para que nazcan las plumas nuevas. Una otra versión dice. Que las plumas viejas caen naturalmente. Y nacen las nuevas. Yo no sé cómo es. Hay que preguntar a una águila. Pero todos necesitamos un plumaje nuevo. Cuando yo estuve en esa cama del hospital. En 2014. Yo dije a Dios. Señor. Recuerde. Si yo estoy enfermo de mi espalda. Y quisiera inflamar mis nervios de mi espalda. Ha sido. Porque ha estado contra los bancos del avión. Que yo he viajado alrededor del mundo para predicar tu palabra. Tenga la bondad de ponerme nervios nuevos allí. Porque no fue pecando. No fue haciendo nada más. Lo que dando la puerta alrededor del mundo. Y predicar en tu palabra. Así que tenga por favor. La bondad. De poner. Nuevos nervios allí. Porque yo estoy muy joven para ir contigo. Porque hubo una época aquí terrible. Una época. Creo que fue dos o tres años atrás. Que murió Didi Ávila. Murió David Wickerson. Murió Paul Crouch. Murió Teddy Osborne. Murió Ivi Eo. Este gran nombre de Dios se conocí en Holanda. Que predicó en la conversación de Billy Graham. Murió un montón de pregadores. Pero tenía más de 78, 80 años. Y dije. Señor. Hombre. Todavía estamos en los 50. 55 ya. Ahora lo hice. Ahora el martes pasado. Tenía 26. Cuando iba a predicar en la iglesia. Donde estaba el pastor Mechor. Entonces usted calcule. 26. Al 2018. No tengo yo 35. Prense bien. Usted sabe hacer cuenta. El tiempo pasa. Yo digo al Señor. Yo quiero vida. Yo quiero salud. Para predicar tu palabra. Para vergonzar al diablo. Para salvar las almas. Para sostener los misioneros. Para ver sanidades. Milagros. Como vimos en India. En Bangkok. En África. Y alrededor del mundo. Jesús es el mismo. Hoy. Ayer. Y para siempre. Alabado sea su nombre. Él te da vida en esa noche. En el nombre de Jesús. Él te da vida. A ti y a mí. Y nos da un plumaje nuevo. Para predicar su palabra. Nueva fuerza. Nueva energía. Nuevo poder. Nueva autoridad. Alabado sea su nombre. El diablo está vencido. El diablo está derrotado. Alabado sea el nombre de Jesús. Le doy un aplauso al Señor Jesucristo. Dios. Es Él que te bendice. Es Él que te bendice. Es Él que te bendice. Es Él que te da fuerzas. Es Él que te da. Sube tus necesidades físicas. Espirituales y emocionales. Es Él que sana tu enfermedad. Es Él que rompe el poder del diablo. Es Él que te levanta. Te salva de la muerte. Si Dios ha hecho algo contigo. Alábalo. Ponte de pie. Y denle un aplauso al Señor Jesucristo. Yes. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Si Él ha hecho algo en tu vida. Denle un aplauso. Si Dios no ha hecho nada en tu vida. No digas nada. Pero si Él te ha salvado. Él te ha sanado. Él te ha levantado. Él te ha restaurado. Él te ha bendecido. Él te ha usado. Denle un aplauso al que vive para siempre. Alabado sea su nombre. Yes. Alabado sea su nombre. Dios. En ese vigésimo aniversario. Él ha venido a decirte Es Él que te ha Perdonado tus pecados Es Él que ha sanado Tus enfermedades Es Él que te ha librado De la muerte Es Él que te ha prosperado Es Él que te ha dado Vida y fuerzas nuevas Y después que ha hecho Todo esto en nuestra vida Entonces en versículo 1 y 2 dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendiga alma mía Jehová Por todos sus beneficios Alabado sea su nombre Es Él Alabado sea tu nombre Que perdona tus iniquidades Es Él que estona tus dolencias Es Él que resgata Del hoy en tu vida Es Él que te corra De favores y misericordias Es Él Alabado sea su nombre 20 años Y usted no ha visto nada todavía Lo que Dios va a hacer con usted Eso no es nada Lo que usted ve todavía Usted va a ver como Dios Se va a vencer y prosperar Por todo el daño Que el diablo te ha traído Y te ha hecho Oye solo Espere y vea Lo que Dios va a hacer Por cada uno que se fue Dios va a traer 100 Usted no tendrá lugar Para ponerlos aquí Usted tendrá que rentar Otro lugar Dios te va a dar un lugar Mucho más grande Que este Usted tiene que creer Usted tiene que hablar Usted tiene que hablar Palabras De fe Y de autoridad Nadie Incluyendo al diablo Nadie Ninguna persona Ningún poder demoníaco Sea natural Sobnatural Demoníaco Humano Nada Y nadie Puede destruir Con un Dios Llama a un hombre de Dios Como el pastor Melchor La pastora Susana Nadie El diablo ha hecho Y deshecho Intentado matarnos Todavía estamos aquí ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a estar aquí Poder decir Echar maldiciones Mandarnos e-mail A los satanistas Vamos a matar Que han puesto mi nombre En el pentagrama Que el pastor Melchor Sabe muy bien Que es esto Y que la verdad En cada punto del pentagrama Para maldicirme a mí No hay maldición Que pueda penetrar La sangre de Jesús No hay maldición Que pueda hacernos daño Somos más que victoriosos En Cristo Jesús Yes Aleluya Tiene tu cabeza por favor Tiene tu cabeza por favor Cierra tus ojos Ora por aquellos Que están aquí Que no conocen a Jesús Es posible que usted Esté aquí Y no conozca a Cristo Es posible que usted Esté aquí Y sea Un simpatizante Un oyente Del Evangelio solamente Pero que nunca En realidad Lo has conocido Como tu Señor Y Salvador Usted dirá Irión ¿Qué debo hacer? Usted tiene que arrepentir De sus pecados Confesar tus pecados De entregar tu corazón De entregar tu corazón a Jesús En humildad Quedará por usted Que tenga tu vacío Tu angustia Tu soledad Tu culpa Y escribirá tu nombre En el libro de la vida Usted está aquí Porque quiso que usted viniera hoy Y Él quiere salvar tu alma Él quiere escribir tu nombre En el libro de la vida Sexo Mujeres y hombres Allá afuera No te van a llenar El vacío de tu corazón Ni bebida Ni alcohol Ni dinero Ni fama Ni aplausos Aquí cuando alguien se mata Aquí en Las Vegas Se mata gente todos los días La ciudad Encompró Con el gobierno Nadie sabe Para no quitar la imagen De la ciudad de Las Vegas Que con gran orgullo Le dice De Sin City La ciudad del pecado Se supiera que el pecado Clavó el Hijo de Dios En el cruz del Calvario Entonces hay un complo Entre la ciudad Entre el gobierno Y el público Que el público no se entera Cuando la gente se mata En los casinos En sus cuartos Porque perdieron todo Para no quitar la imagen Para que no dejen de venir Del mundo entero Nosotros sabemos Que todos los días Se mata gente aquí Y va al infierno aquí Todos los días Pero nosotros Conocemos al Señor Jesús No tenemos necesidad De jugar No tenemos necesidad My friend De ningún placer Ni aplausos No tenemos necesidad No tenemos necesidad No tenemos necesidad No tenemos necesidad Deativas ¿Qué necesidad Amén. Amén.